Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Podría escribir diez mil canciones, exponiendo todas mis emociones Cantando a la belleza o a la vida, al desamor que ha dejado alguna herida Podría escribir diez mil canciones, exponiendo todas mis emociones Cantando a la belleza o a la vida, al desamor que ha dejado alguna herida Pero yo no quiero cantarle a cosas pasajeras Yo quiero cantar y contar de cosas verdaderas De ese amor tan grande que se entregó por mis pecados Alguien con su sangre nos redimió y transformó Y su nombre es Jesús, Jesús, Jesús Su nombre es Jesús, Jesús, Jesús Su nombre es Jesús Hoy con seguridad puedo decirte Que no hay poder que pueda resistirse A ese amor tan puro y verdadero Que puede transformar el mundo entero Pero yo no quiero cantarle a cosas pasajeras Yo quiero cantar y contar de cosas verdaderas De ese amor tan grande que se entregó por mis pecados A quien con su sangre nos redimió y transformó Y su nombre es Jesús, Jesús, Jesús Su nombre es Jesús, Jesús, Jesús Su nombre es Jesús Pero yo no quiero cantarle a cosas pasajeras Yo quiero cantar y contar de cosas verdaderas De ese amor tan grande que se entregó por mis pecados A quien con su sangre nos redimió y transformó Su nombre es Jesús, Jesús, Jesús Su nombre es Jesús, Jesús, Jesús Su nombre es Jesús Gracias por ver el video Enamorado por el que yo vivo Apasionado, faltan palabras Para expresarte, oh Dios Lo mucho que te amo Tu gracia abunda sobre mi vida Sin merecerlo, me has rescatado Amor tan grande, me has perdonado Jesús, aunque te he fallado Ahora ya no vivo yo Porque Cristo vive en mí Y si tengo que morir Moriré para el Señor Con su amor me guiará Hacia la patria celestial Agradecido he de estar Alabando a Jesús Agradecido he enamorado Por ti yo vivo Apasionado, faltan palabras Para expresarte, oh Dios Lo mucho que te amo Tu gracia abunda sobre mi vida Sin merecerlo, me has rescatado Amor tan grande, me has perdonado Amor tan grande, me has perdonado Jesús, aunque te he fallado Ahora ya no vivo yo Porque Cristo vive en mí Y si tengo que morir Moriré para el Señor Con su amor, con su amor Con su amor me guiará Hacia la patria celestial Agradecido he de estar Alabando a Jesús Y con sentimiento Abel Ramírez Ahora ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí Y si tengo que morir, moriré para el Señor Con su amor me guiará hacia la patria celestial Agradecido he de estar alabando a Jesús Agradecido he de estar alabando a Jesús No puedo comprender, por qué me amaste tanto Que siendo pecador, te fijaste en mí Merecí el castigo, el cual no estoy pagando Estoy agradecido, tu amor inmerecido Hoy me trajo ante ti No puedo comprender, este amor puro y santo Que su trono dejó, y su nombre es Jesús Azotado y herido, pagó por mis pecados Por tu vida y la mía, se entregó mi Jesús Y es que no logro comprender Que a pesar de serle infiel, no le importó En una cruz su vida dio Fue la muestra de su gran amor Para que todos los que crean en él No se pierdan No se pierdan Más tengan vida eterna Más tengan vida eterna No puedo comprender, por qué me amaste tanto Que siendo pecador, te fijaste en mí Merecí el castigo, el cual no estoy pagando Estoy agradecido, tu amor inmerecido Hoy me trajo ante ti No puedo comprender, este amor puro y santo Que su trono dejó, y su nombre es Jesús Azotado y herido, por mis pecados Por tu vida y la mía, se entregó mi Jesús Y es que no logro comprender Que a pesar de serle infiel, no le importó En una cruz su vida dio Fue la muestra de su gran amor Para que todos los que crean en él No se pierdan Más tengan vida eterna 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 Enamorado estoy de ti De tu perfecto amor Mi pasado lo borraste Nueva criatura yo soy Enamorado estoy de ti, de tu perfecto amor Mi pasado lo borraste, nueva criatura yo soy No me quiero imaginar, mis días sin ti Señor Siempre me das la victoria y me haces vencedor Amor perfecto eres tú, contigo siempre quiero estar Llenas de alegría mi vida, me das la seguridad Amor perfecto eres tú, contigo siempre quiero estar Llenas de alegría mi vida, me das la seguridad Llenas de alegría mi vida, me das la seguridad Del amor de mi Señor, angustia o persecución Muerte o tribulación No me quiero imaginar, mis días sin ti Señor Siempre me das la victoria y me haces vencedor Amor perfecto eres tú, contigo siempre quiero estar Llenas de alegría mi vida, me das la seguridad Amor perfecto eres tú, mi fortaleza firme es Eres el alfa y la omega, poderoso Emanuel Amor perfecto eres tú, contigo siempre quiero estar Siempre quiero estar Siempre quiero estar, llenas de alegría mi vida, me das la seguridad Amor perfecto eres tú, mi fortaleza firme es Eres el alfa y la omega, poderoso Emanuel Amor perfecto eres tú, contigo siempre quiero estar Te pido perdón, mi Señor Jesucristo Cuando llegaste a mí, no te quise aceptar Los placeres del mundo, que yo había seguido Hundieron mi vida, hasta fondo tocar Perdona mis faltas, que yo he cometido Y insensato fui, por no haberte seguido Sinceramente, sinceramente, ahora estoy Arrepentido Amigo que me escuchas, no le cierres la puerta Ven pronto a Él, que te está esperando Pago el precio por tus pecados, no tardes más Ven pronto a Cristo Al borde de la muerte, se sumaron amigos Lastimados Lastimados, sin fuerzas, sin paz y sin ojal Recordé las palabras, que mi madre me dijo Cristo te está esperando, Él te quiere salvar Perdona mis faltas, que yo he cometido Insensato fui, por no haberte seguido Sinceramente, sinceramente, ahora estoy Arrepentido Amigo que me escuchas, no le cierres la puerta Ven pronto a Él, que te está esperando Pago el precio por tus pecados, no tardes más Ven pronto a Cristo Y cuando el mundo me dio la espalda Y estaba perdido en el error Vino Jesucristo Vino Jesucristo, me tomó en sus brazas Sanó mis heridas, y me restauró Perdona mis faltas, que yo he cometido Insensato fui, por no haberte seguido Sinceramente, sinceramente, ahora estoy Arrepentido Amigo que me escuchas, no le cierres la puerta Ven pronto a Él, que te está esperando Pago el precio por tus pecados, no tardes más Ven pronto a Jesús Amigo que me escuchas, no le cierres la puerta Ven pronto a Él, que te está esperando Tus ojos como de paloma, amada mía, mujer hermosa Llamaste de amor mi vida, eres mi melodía, la más preciosa Después de tanto esperar, los dos caminamos juntos de la mano En este día especial quisiera gritar lo mucho que te amo Tus ojos como de paloma, amada mía, mujer hermosa Llamaste de amor mi vida, eres mi melodía, la más preciosa Después de tanto esperar, los dos caminamos juntos de la mano En este día especial quisiera gritar lo mucho que te amo Y en la alegría y el dolor, nuestra confianza sea Dios En la escasez y bendición, siempre darle gracias a Él Hoy ante la ley terrenal, por siempre te prometo amar Y ante los ojos del Creador, pedirle de su bendición Y lo que Dios soñó, que no lo separe el hombre Y en la alegría y el dolor, nuestra confianza sea Dios En la escasez y bendición, siempre darle gracias a Él Hoy ante la ley terrenal, por siempre te prometo amar Y ante los ojos del Creador, pedirle de su bendición Y ante los ojos del Creador, pedirle de su bendición Y ante los ojos del Creador, pedirle de su bendición Y ante los ojos del Creador, pedirle de su bendición Cuando en la vida llegue el desaliento Y sientas que fuerzas no hay en ti El oro también sufre un proceso Para un gran valor hacia adquirir Así Dios se hará para moldearte a su manera A veces dolerá, es necesario que suceda Todo lo que hace, obra para bien Solo confía en Él, no dudes de su gran poder Cuando en la vida llegue el desaliento Y sientas que fuerzas no hay en ti El oro también sufre un proceso Para un gran valor hacia adquirir Así Dios se hará para moldearte a su manera A veces dolerá, es necesario que suceda Todo lo que hace, obra para bien Solo confía en Él, no dudes de su gran poder Así Dios se hará, para moldearte a su manera A veces dolerá, a veces dolerá Es necesario que suceda Todo lo que hace, obra para bien Solo confía en Él, no dudes de su gran poder Solo confía en Él, no dudes de su gran poder Así Dios se hará, para moldearte a su manera Si Dios se hará, para moldearte a su manera Para moldearte a su manera A veces dolerá, es necesario que suceda Todo lo que hace, obra para bien Todo lo que hace, obra para bien Solo confía en Él, no dudes de su gran poder Así Dios se hará, para moldearte a su manera Así Dios se hará, para moldearte a su manera A veces dolerá, es necesario que suceda Todo lo que hace, obra para bien Solo confía en Él, no dudes de su gran poder Solo confía en Él, no dudes de su gran poder Todo lo que hace, obra para bien Solo confía en Él, en Handicam Todo lo que hace, obra para bien Todos de su gran poder Óscar e Mu contraste a su manera Conseguir en Él, no dudes deje Música Cuando pienses que en la vida todo, todo está perdido Y buscas llenar ese vacío de tu corazón Tus ojos del llanto ya están consumidos En tu angustia probaste de todo, nada funcionó Hay alguien que puede transformar ese dolor Quitar la amargura que habita en tu corazón Curar las heridas que el pecado te dejó Darte nueva vida, si le aceptas piénsalo Él pagó el precio con su sangre por amor Perdonarte quiere, para darte su perdón Ya no busques más, en este mundo de dolor Ven a Jesucristo, entregale tu corazón Música 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 Sé que ya todo está perdido En mi aflicción eres tú mi protección Mi refugio, mi esperanza, mi perfecta salvación Pasaré mis ojos a los montes esperando pronto el socorro El socorro que viene de Jehová, creador del cielo, tierra y mar De sus plumas él me cubrirá, la victoria pronto me dará Solo tengo que confiarme en el santo de Israel Pasaré mis ojos a los montes esperando pronto el socorro El socorro que viene de Jehová, creador del cielo, tierra y mar De sus plumas él me cubrirá, la victoria pronto me dará Solo tengo que confiarme en el santo de Israel Men Salud Los Poneros Los Dos Dos Doños De sus! Los Poneros Los Poneros Los Poneros Los Poneros Los Poneros Le governors стали ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!